Hola amigos, en este video vamos a hacer un gorro de fiesta tradicional. Lo que vamos a necesitar es Fomi del color de tu preferencia, yo utilicé Fomi diamantado. Regla Tijeras Pistola de silicón Un plumón Hilo elástico y una perforadora. Así que manos a la obra. En el Fomi vamos a marcar un cuadrado de 12 centímetros por 12 centímetros. Ya que esté listo, lo vamos a doblar a la mitad de forma que quede un triángulo, el cual vamos a cortar más abajo de la mitad, así como se ve en el video. Y nos debe de quedar de esta forma. Ahora lo vamos a voltear y vamos a marcar una línea en la orilla del gorro, la cual nos va a servir de guía para pegar el gorrito. Así que colocamos silicón caliente en toda la orilla. Y pegamos nuestro gorrito, de la siguiente manera. Y cortamos la punta del gorro, para que se vea bonito al final. Ya por último, hacemos unos agujeros en las orillas para poder poner el elástico. Y ahora decoramos. Puedes decorarlo de la manera que tú quieras. Yo en una hoja hice el número 1 y lo voy a utilizar como una plantilla, para poder hacer a cada gorrito su número 1. Ya que esté cortado, lo colocamos con el Fomi al revés, y también el número lo colocamos al revés y lo vamos a empezar a calcar sobre el Fomi. Una vez que ya esté marcado, lo cortamos. Y lo pegamos con silicón caliente. Y listo. Bueno, como podrás ver, estos gorritos que yo grabé son para la cabeza de una persona. Por eso es que se ven tan grandes. Pero se hacen de la misma manera los de 12 centímetros para los gatos. Espero que te haya gustado este video. De ser así, dale like. Y nos vemos para la próxima. Bye. En esta ocasión, nuestros saludos son para nuestro amiguito Batman, que le manda felicitaciones a Chloe Bigotes por su primer año. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta familia gatuna. Gracias.